Hola, soy Manuel Huerta, tengo 27 años, vine a la biciscuela para aprender a andar en bici, tenía mucho que no me subía a una y estos programas están súper padres y ojalá pudieran venir todos y también hacer más programas para que más personas empezaran a andar en bici y se volviera una cultura como general en toda la ciudad.